Pero que pasa mis cracks, el dia de hoy volvemos con un nuevo video pero hoy traemos el hueso escondido de las perrerias de Mike capitulo 17 si no me equivoco El baño de Mike, del sucio Mike, del chancho, del puerco de Mike crack Y el huesito escondido lo vimos en el minuto 2.47 cuando Mike va a los arbustos a buscar el frisbee que esta jugando con Willy Perro Y detras del arbusto se puede apreciar el huesito escondido de este episodio La cual no me parecio muy dificil de encontrar Sinceramente creo que es el huesito mas, se podria decir mas facil de haberlo pillado Pero bueno si estuvo super interesante ir viendo detalle a detalle para poder ver donde Ah que no se me sale la palabra Donde demonio Mike escondio el huesito de este capitulo Ahorita te dejo el pequeño clip donde aparece el huesito obviamente Para que tu lo aprecies con tu propio ojo Si que si es que ya voy yo por el Que carácter tiene para ser tan pequeño Habria sido mejor jugar con una pelota Este chisme baja muy despacio del aire y por eso no llegas Ah aqui esta Venga Willy ahora si que Willy ¿Te has enfadado? ¿En serio? Venga Willy donde estas Espero que te haya gustado el dia del dia de hoy Si es así regalame tu pedazo de like Comparte con tus amigos para que la familia de Minecraft siga creciendo Suscribete dale like Y sin nada mas que decir Me despido Adios Muy buena